Esperé por tu amor todo el tiempo del mundo Porque mi corazón solo quiso ser tuyo Mientras tanto mi amor se volvió un vagabundo Desandando las calles solito y sin nadie soñando con vos Te lo juro por Dios que he soñado contigo Presentía tu voz susurrando a mi oído Pero ahora que estoy por echarse el olvido Con las dos manos junto una sola pregunta te hago mi amor ¿Qué más querés? Corazón, ¿qué más querés? Si de mi amor lo mejor ya lo tenés Yo arriesgo todo por vos, me juego entero a tus pies Y a veces pienso si esto te lo mereces Por la sola ilusión de tenerte conmigo Te cerré el corazón a todo lo que vino Y aunque digas adiós, no me doy por vencida Pelearé malherida, abrazo partido, la miel de tu amor Te lo juro por Dios que he soñado contigo Presentía tu voz susurrando en mi oído Pero ahora que estoy por echarse el olvido Con las dos manos juntas una pregunta te hago mi amor ¿Qué más querés? Si de mi amor lo mejor ya lo tenés Yo arriesgo todo por vos, me juego entero a tus pies Y a veces pienso si esto te lo mereces Y a veces pienso si esto te lo mereces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!